Bueno Tomás, contanos qué es lo que va a suceder ahora, cómo se va a desarrollar la competencia. Bueno, hemos seleccionado a las mejores 20 startups que participan en Startup Ole Buenos Aires. Van a realizar una competición de pitch, es decir, van a mostrar su proyecto en únicamente tres minutos y también tendremos otro minuto de preguntas realizadas por el jurado. Un jurado formado por Manuel Marbaso, Juan Domingo Palermo, Martín Mastondrea, María Fernanda de la aceleradora Litoral y la verdad que va a ser algo muy dinámico, muy chulo y nos lo vamos a pasar bastante bien. La ganadora de la competición de pitch, la primera finalista, obtendrá un pase directo a la gran finale de Pegasus, la Startup World Cup que se celebrará en mayo en San Francisco. El resto de finalistas estarán superinvitados a Startup Ole el 5 de 7 de mayo en Salamanca de 2020. Muy impecable. Muchas gracias chicos. Gracias. 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 Gracias.